Para poder oír la radionovela, ¡Mar de pasiones! ¡Ay, oí! ¿Y en esa época ya oí en radios? ¡Bienvenida, mi morada! Esa, esa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, 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 voy a ponerlo. Es que no puedo evitarlo. Cada vez que ella me pide algo, no puedo decirle que no. ¿Y será que ahora la chiquita sí se pone a trabajar? ¿O todavía tiene vueltas que hacer, Elena? Si nos dejaran de interrumpir. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.